Lo acompañamos a Alberto Fernández, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, donde fuimos a visitar una escuela municipal en la banda de Río Salí, a saludar a los maestros en su día y compartir ahí las problemáticas por las cuales atraviesa la educación. Después hubo un encuentro en el Teatro Mercedes Sosa, donde habló y dejó un mensaje, donde en su política de gobierno plantea un fuerte apoyo a la educación y a todo lo que es ciencia y tecnología. Considera que la educación es el pilar del desarrollo de nuestro país. Hubo este encuentro en Tucumán con la presencia del gobernador Manzur, dirigentes de la provincia de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, incluso al mediodía arribó el gobernador de San Juan y también estaba el gobernador electo de la provincia de Misiones, Herrera Agua. Con este planteo, de sentarnos en la mesa a ver cuáles son los aportes de cada uno de los sectores, el compromiso del sector político, del sector industrial, del sector de los trabajadores. Y uno de los análisis que se hacía es que lo que había que poner en marcha la economía argentina. En este último tiempo, la variable económica ha pasado por los bonos, por la especulación financiera y no por el trabajo genuino.